hola estamos en la teotihuacán la supuesta pirámide de la luna pero que nos dicen que es la pirámide del agua de la lluvia del dios de la lluvia entonces vamos a voltearla allá al fondo la pirámide del sol y acá vamos a caminar para poder ver estamos rodeados de pirámides hay muchas realmente a ambos lados estamos yendo como a una elevación central desde la que se puede tener una mirada más completa del sitio donde estamos entonces esta es la avenida de las pirámides o avenida de los muertos pero dicen que no hubo muertos que lo que vemos ahora como explanada no en realidad estaba lleno de agua en la temporada de lluvias ahí la pirámide de la luna que como toda pirámide tiene cinco construcciones internas distintas de etapas y esa cosita que no sé si le llegan a ver que donde iniciamos el camino al centro es el real centro de todo este complejo es una especie de brújula pero diríamos que es como la señal ética de la época servía para saber dónde estar dónde ir la pirámide de la luna al fondo ahora vamos a girar para ver la avenida al fondo listo 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 Gracias.